Ahora te voy a enseñar Como lavarte los dientes Los dientes de arriba se cepillan hacia abajo Los dientes de abajo se cepillan hacia arriba Y las muñequitas deben cepillar Con un movimiento circular Muñequita estamos bien contentos Porque que crees Mira ya no se quien esta aqui con nosotros Morilón Oye y quiero que les recuerdes a todas las mamis Donde estamos ubicados Así es amigo Mike Estamos en Calzada Nahuatl número 1957 A una cuadra de Boulevard Castellón Y tambien hay que recordarles los horarios Que mira son de lunes a viernes De 9 a 1 de la tarde Y de 3 a 8 Y los sábados en que horarios crees que son Que horario De 9 a 2 de la tarde o tambien para hacer citas Nos puedes llamar al 75 58 75 78 Y que crees muñequita Como estamos de fiesta Estamos cumpliendo nuestro 12 aniversario Como ves Oye y tenemos promociones para toda la gente Que esta viendo el programa en estos momentos Si tu llamas o nos preguntas por Facebook Sobre la promoción te vamos a dar La consulta gratis Como ves Como ves Donilo Como ves Como ves Entonces Ahí les va de nuevo la canción ¿Quieren? ¿Quieren cantar conmigo? Si Bueno Ahí va Ahí va Miren Ahora te voy a enseñar Como lavarte los dientes Los dientes de arriba se cepillan hacia abajo Los dientes de abajo se cepillan hacia arriba Y las molitas deben cepillar Con un movimiento circular ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!